La policía nacional civil ha estado presente en este lugar desde ayer a las 11 de la mañana por requerimiento de las directores de este plantel para poder retomar el control que se había perdido de forma violenta por parte de la postura que tenían en un sector conocido como los paisas en este lugar. Sin embargo, en este momento podemos indicar que la policía nacional civil tiene tomado el 80% de ese plantel en donde se ha restaurado ya el orden a través del uso de medios disuasivos como lo son las bombas lacrimógenas, las cuales nos ayudaron a tomar el control ayer por la noche de 160 personas que están detenidas en este lugar que estaban destruyendo todo lo que estaba a su paso y lanzándole objetos a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, aún continuamos con una mesa de diálogo que fue instalada a través de una participación interinstitucional a las 7 de la noche con la Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, los directores de este plantel, además también de tener la presencia de la relatora de la Comisión contra la Tortura del Congreso de la República, en donde se ha logrado hacer más de 18 horas de mediación a las 0 con 44 minutos, logramos que nos entregaran a un monitor aún con vida y en este momento estamos tratando la manera de seguir con esta dinámica de diálogo pacífico con las personas que están amenazando con entregar quemados a los cuatro monitores que aún están en su poder. ¡Suscríbete al canal! 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 también pues tenemos derecho a mantener a esos vatos, a ver qué hacer, si los vatos intentan hacer algo, nosotros les vamos a sacar a los cuatro parnados, ¿me entiendes? Son las autoridades las que no quieren colaborar con nosotros, porque no nos dicen, estamos desde ayer a mediodía, estamos aquí de rehenes, estamos aquí a la vida y la muerte y el presidente no pone atención en esto. ¿Cómo está usted? Yo por el momento estoy bien, gracias a Dios, igual a los otros compañeros, pero lo que se requiere es de que se traigan lo más pronto posible los adolescentes de allá abajo, porque si no, este... Nosotros no salimos bien o de alguna forma, ¿sí?